En torno a la celebración tradicional de la Virgen de las Mercedes en la República Dominicana, se inicia el 24 de septiembre. Esta celebración tiene los siguientes ritos. Junto a las autoridades eclesiáticas y gubernamentales, se elevan los símbolos patrio, siguiente la celebración de la Eucaristía, y luego se saca la imagen de las Mercedes en torno al pueblo para recibir el calor humano. Esto se da especialmente en el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, primer santuario mariano de América en el Santo Cerro de la Vega. Luego, las fiestas tradicionales tienen los ritos populares, como son el rezo de Rosario, las novenas. En las fiestas populares se le hacen fiestas de palo, que todo el mundo la conoce en la República Dominicana, y la Iglesia la va evangelizando a través de la catequesis. Especialmente a que nos invita la Virgen de las Mercedes, primero a tener un corazón misericordioso y ser los dominicanos portadores de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!